A ver, dale, dale, dale Ven, miau A ver, dale, ¿no? Ahí está Nunca te has visto, gente Cuidado el candalo Buenas, buenas, gente Bienvenidos a un nuevo video Adivinen dónde me encuentro Sí, acá en Concepción En la región del Bío Bío, estoy en Tomé Estamos acá, acá pueden ver la escaleta Acá grabamos una teleserie Mar Profundo De un canal chileno Y miren, de hecho, lo voy a mostrar acá Esa figura parecía Es rico el ambiente Es diferente Fuera de Santiago, miren Ahí está Así que vamos a probar comida del mar No sé si vamos a probar un ceviche En algunos locales Vamos a ir viendo qué sucede Pero sí debo contar que el día está súper rico O sea, como que hace un poquito de frío Pero a la vez, tampoco hace tanto frío Como que está ahí Lugar maravilloso Vamos a ir acá, les voy a mostrar Acá está la playita Oye, qué hermosa la vista El lugar Me encanta Qué rico escuchar las aves Esto no pasa en Santiago, ese es el tema Mira, acá está la caleta La caleta sindicato independiente Trabajadores Producto del Mar Fundado el 10 de marzo del año 2008 Bueno, ando con los cabros también Con el Diego, con Jaime Vamos por acá, así que vamos a ver qué sucede Oye, les quiero contar con Jaime también acá ¿Dueño de casa de esta ciudad? De casa ¿De Tomé? ¿Tú naciste acá? No, nací acá Pero vivía acá Con mi infancia ¿En serio? Sí Oye, ¿qué teleseries grabaron acá? Amar Profundo Bueno, ahí vamos a ir para allá Oye, Dieguito también está por acá Yo sé que a ti te gusta el ceviche Sí, soy fan del ceviche Pero del blanco así Ahí, ¿qué necesitas poner? No es el mundo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están las bendiciones? Bien Estamos buscando un ceviche ¿No te gusta salmón cru? Es igual todo Pero no me gusta el del blanco ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Tienes que dice regneta? No, nada de regneta en el salmón Solamente desmachar Bueno, chocamos Chocamos Queremos probar un cevichito ¿No te gusta salmón cru? ¿Por qué no te gusta salmón? Probemos una media Si me gusta A ver 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 si me gusta ¿Dónde? Ah, ahí Oye, y esta es la plaza entonces principal Bueno, todas las plazas como que tienen su iglesia Sí, pues ahí está Suenan las campanas ¿En serio? ¿A las 12? No, pero todavía cuando uno se case suena Ah Allá hay una disco, mira de San María allá En la noche ¿Las allá? No, pero no las allá Ah, las allá Como la única La única disco de acá ¿La única disco de acá? Ahí donde estudiaba Sangrecita ¿Dónde? Pero no, así tan raro Yo estudiaba Sangrecita ¿Tú? Sí ¿En el Rosado? No, pero al final Eso que se ve así ¿Ya? Es un documental de FM Prox ¿Parece? Parece Y en ese colegio En la escuela 1 Buena Buena ¿Qué te pareció la plaza acá? Está bonita Los estudiantes se ven a relajar después ¿Van a la pileta? Algunos fumando Me llama la atención Deberíamos preguntarle por qué fuman después de la escuela Estamos conociendo Tomé Estos tours turísticos por las plazas de armas Todas las plazas son iguales Oye, cuando era chico Ahí vendieron unos completos buenos Bueno Pero ahora mira como está destruido Igual está bonita la plaza así Harto como áreas verdes Y todo Sí ¿Sabes qué? La sacaron del compadre ¿Cuál? ¿En serio? ¿La del medio? Sí Y para el terremoto Arriba tenía una cuestión como de... Hola Buenas ¿El día avanzado o no? Sí El hermano Es que velo Ya po ¿Vamos a verlo? Que igual es como importante Tienen su tonito igual aquí Sí pues Como el de Punta Arena ¿El de Punta Arena? ¿Qué pasó? ¿Y ayer te decís que era del combate naval de... Sí, o de ahí a la otra esquina ¿De Quique? Sí, parece que de ahí a la otra esquina Ya pero la hueá que para el terremoto se robaron una hueá que está arriba Nunca más apareció ¿En serio? Sí Esa es la Municipalidad O se robó Ahí está la Municipalidad Ilustre Municipalidad de Tomé Buena ¿Le puede hacer una foto? Corta Buena cabrón ¿Cómo están? ¿Bien? 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 Buena, buena Hay un Pikachu Para mi casa Oiga, hay cosas bonitas acá en Tomé Y un Pikachu que me llevo a Santiago Oye, pero quiero el Pikachu ¡Pikachu! Oye, saludo Denle un besito por favor La gorita Dale Jaime un besito a Pikachu Podría ser la cabana en estos viajes que debería llevarlo a todos lados ¿Sí o no? Así como el Baby Yoda de Harry Match Este es como el Pikachu de los Kako De los vamos a González De los vamos a González ¿Vamos a González? Me encanta, es como tranquilito Caleta de áreas verdes Como... No sé, no sé cómo explicarlo pero súper bonito Nos vamos Seguimos a Dichato Bonito, ¿no? Sí, bonito Súper bonito El sur Me gusta el sur a mí ¿Te gusta? Harto verde Harto verde Oye, acá sucedió El tsunami Son acero y bala ¿De acá? Sí Todo esto Arrasó Oye, pero lo bueno es que se volvió a reconstruir y todo De hecho, por eso construyeron esto de acá Para una próxima ocasión Que ojalá no haya Que ojalá no haya Por último algo contento Oye, pero está bonita la playa, eh Y acá en el verano igual El verano es rico Sí, bueno ¿Por qué no vamos a jugar ahí al resbalín? Queremos que nos lleve una picada acá O algo para comer ¿No nos dejaste comer allá? Mira, ahí está vierto esa haya ¿Este? Vamos a ese Vamos a ese Chocó A ver qué hay allá Ya llegó el momento que Rossinelli va a estar en pelotón Por 20 millones de pesos 3, 2, 1 Toca la bandera Soy el ganador ¿En cuánto tiempo lo hice? En 5 segundos Ay, mira el medio El medio El caño, el caño Esta güey es como un trámite, papá Mira, ahí Mira, Diego, te veo de la altura Estoy tuyo Toma ¿Cómo nos vemos acá Diego? Bien ¿Todo bien? Me encuentro que hacen linda pareja Mira, el fondo está súper bacán Podrían ponerse para la portada Y si me pregunto ¿Tengo mucha novia? ¿Tengo mucha novia? A mí me gusta la Gabriela La Patricia La Alicol La Sofía La Alicol La Sofía ¿Qué se llama María? ¿A ver acá si podís? Allá son grandes lindas Dale, dale Llega ya ¿Avanza ahí ovanza ahí? ¿Avanza ahí ovanza ahí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se conoce como en la grúa ¿Tú dirías el ciego camarógrafo? Mejor púa Yo fui el guay que usaba la grúa en mecano ahí ¿En serio? ¿A ver qué hay acá? Buzos Están los locos Osteón, salmón, reineta, malisco, carne, empanada Gracias por su visita Vamos a ver la picada que nos trajo Jaime ¿Qué tal es? ¿Dicen? ¿Está calentito acá? ¿Qué lugar me saqué, eh? ¿Qué terraza? ¿Qué corte, eh? ¿Qué corte le damos? ¿No se puede? ¿Qué corte le damos? Con vista al mar, a la playita ¡Rico! ¡Rico, rico, rico! Por el mes te voy a comer un par ¿Qué tal he pedido? El mariscal caliente El congrio frito Con papa en mayo Y además le agrego Ensalada a la chilena Pero sin cebolla O sea, tomate y cilantro ¿Y tiene limonada, menta, jengibre? Sí Yo quiero Es medio complicado, sí Pero Quiero un lomo Pero como que fuera lo pobre Pero en vez de De papas fritas Que se haga puré ¿Te puede? Ya, muy bien ¿Eso no? ¿Primera vez que me lo entiendan? No, sepa, puede ser No, en Santiago ¿Qué hay que decir para tomar? Eh, mojitos sin alcohol tienes De frambuesa O frutos rojos Ya, perfecto Dulcecito, por favor Yo quiero Unas machas a la parmesana Quiero un caldillo con hombro ¿Tiene ensalada de palta? Sí ¿Lechuga palta puede ser? Sí O yo quiero una lechuga palta palmito Y para tomar quiero un mojito Ah, no, un ramazote Un ramazote Oye, vamos a probar el pancito que trajeron con ají verde ¿Lo probaron cabrón? Sí, qué pique No, me gusta el ají verde A ver Solo en aliño Esto es un blog de comida. Blog de la feña, ¿lo viste? Sí, pues yo estaba enamorado de la feña. Oh, está gigante. Igual, era como el blog de la feña y todas las cuestiones. Y Carcú lo veí. A mí me gustaba la Connie Piccoli. ¿Y cuál era la canción de los chicos malos que cantaban? Eres un tonto, tonto. Eres un tonto, un chico malo. Solo quiero ser una chica que... Oye, buena opción comer con mantequillo que está picante. Pero para el almuerzo. Cuéntanos tu primera impresión, Jaime, de la ensalada que veis. Cómo oír los colores. Bacán, es como vivían caseritos. Te extraño esto. Yo voy a probarte el palmo. Ahí, pero a ver, ven, mira. Pero no le ponían aceite. Se sacaron las gomitas así como en el colegio. Sí. Pero bueno, cuando yo iba a comer un cuarto baño. Con Jairo Vera cuando le sacó un vídeo a mío. Le sacó una hueá al palabreo. ¿Dónde se dio? Son los loquillos. Oye, Jaime, quedo loco. ¿Cuál es este platón? Mira, con fuellito. Qué hierro. Mis tierras no... ¿Te sacaste buena picada? Oye, ¿qué te pediste tú, Diego? Me lo pedí un... Ah, se me olvidó. ¿Un caldillo? No sé, me da hasta miedo tocarlo. Oye, pero se ve bacán. Ah, pero ya se apagó el fuego, sí. ¿En serio? Es para poner pegas. Qué corte. Yo he dejado la pega. Oye, pero yo pedí un... unas marchas parmesanas, pensé que venían en un platito. Ya, pero ahí a ti se ven así. Sí, pues yo no sabía, pues digo. Pensé que venían como con la conchita en el platito. Y con queso. Y con... Oye, pero metí en caqueta, está más caliente. Mmm... Vamos a ploder. Oye, pero está... Tú que sabes de comida, y haces vlog de comida, y eres un influencer de comida, ¿qué es? Es como almeja. Profesor Croker. Profesor Croker. Está caliente, sí, pero está bueno. Dile la pelada. A mí los únicos influencers de comida son... Roberto Rossinelli y José Ignacio Lucero. No hay más. Profesor Coco. Desde que nos nominaron al Copibu de Oro. No sé, oye, no, dieron un ranking solamente el ganador. No les gusta. Vamos a ver si le ganan a Cecilia Boloco. Está la trucha, ¿no? Para creerme a mi universo, co. No. Están arreglados sus concursos. No. Oye, estamos acompañando a un mojito sin alcohol. Oye, ahora entendí por qué lo hacía mi hijo. Cuando le ponte cuantas marchas viene mi hijo 15-20. Y dije, oye, que regalón 15-20 marchas de la conchita todo. Y cada uno viene preparado de esta manera con queso, con todo, con mantequilla. Pero está bueno. Se ven buenos los platos. Oye, el mío está muy casero, que rico. Oye, el huevito naranjo como de... Mira, mira. De río al campo así como... Sí. De gallina de casa. Gallina feliz. Gallina feliz. Muy feliz. Oye, que se ve bueno. ¿Qué te pareció como la apariencia y todo? Estaba bueno. Estaba rico. Bueno. Oye, este caldillo se ve bueno igual. Vamos a dar una vuelta. Devuelve el caldo ahí como una bruja de Blancanieves. Las puertas son las que... Oye, y viene con fuego para que no se enfríe ahí nada. ¿Qué manes? Buena amiga, ¿estaba bueno? ¿Estaba rico? Que buena presentación. Con fuego y todo. Para que vuelva no abuso. Por lo menos la presentación es espectacular. Oye, Diego. Sí. Yo pensé que con eso estáis listos. Si te pediste, ¿qué más? Pero no se puede. ¿Qué más te pediste? Congreos fritos, puré y ensalada. Oye, ¿tú te voy a repetir? Me voy a repetir. Es que como todos están llevándote los platos. Yo voy a media ahí con el caldillo congre. Todavía no me termino de comer las... Extra media resinera. Las machas de la parmesana. Pero de que está bueno, está bueno. Es como bien casero. Bien casero. Que rico. De hecho, nos falta la ensalada. ¿Quiere comer ensaladitas? Digo, me pedí otra. Ando en casero. Yo cuando veía porno, me iba a la categoría casera. Un dato que quería dar. Jamie Prox. Oye, ¿te llegó tu segundo plato? Sí, porque esto es como cuando comí en la casa y repetí. Hace rato que no repetí un plato. ¿Y eso que tú estés de dieta o no? Sí. No, si te repetí el plato, sí. Oye, pero entonces estaba bueno. ¿El puré de casa? De casita. ¿La yema de la danza? Repito plato. ¿No repetís plato? Que tengo un plato único. Oye, pero Diego se pidió dos platitos. En mi camarita. ¡Ah! Caldillo. Según el romántico, hermano. Yo quedé... Out. Out. No, yo no pude más. Quedan como las papitas, cosas así, pero... Pero me he comido el caldillo, eso sí. Y las... Las machas de la parmesana estaban buenas. Pero no me las pude comer todas las lenguitas. 10 de 10. Estaba muy bueno el local. Me gustó mucho la presentación. Que venga con fuego. ¿Qué dijo que era lo que era el fuego? ¿Sal? Sal. Y algún quemador. Una sal especial. Sal y un quemador para mantener el fuego un rato. Bueno. Me gustó la... Buenita la presentación. Está rico el lugar. Está bueno. ¿Qué no te le ponís? Del 1 al 10. Un 10. Un 10. Está rico. Yo le pongo... Un 13. Yo no puedo con esto, diría. Y yo no puedo. ¿Te da un palmito? No. Nunca te has visto, gente. Cuidado el candalo. Hay una ola para comer, cerca. Casi un palmito. Estaba bueno. Estaba rico. Hay un... Miau. ¿Es verdadero? Oye, para terminar de comer, lo pedí un cafecito. Un Nescafe. Ahora vamos a pedir la cuenta. ¿Sabís lo que deberíamos hacer? Ya, lo que vamos a hacer, Jaime, Diego, es que la señora va a elegir la tarjeta y la que salga paga la cuenta. Ya. A ver. No, esa no. A ver, dale a la tele, dale. No, pero no. No, viste lo que hizo, no. ¿Esa salió? ¿Y de quién es? ¿Qué nombre dice? Dice Diego González. No, yo quiero ver la repetición porque te la manipuló. Sí, la manipuló. Ya, oye, pero entonces, espérate, espérate. Entonces hagamos algo, pongamos las dos tarjetas a usted. Si esa es la que iba a elegir y salió la tuya. Porque la mía no salió. Ya, y las ponemos de frente. Sí, las dos de ustedes, ya. Yo, mira, me las meto aquí en este bolsillo y ella no va a ver ninguna. Y yo dejo que las toque así y saque una. Pero no la mía, porque la mía ya salió. No va a salir pillo si este bol la movió. Ya, mira. Ahí están, ya. Ya, tía, me voy a tocar más allá. De nuevo, vayamos. Ya, metes la mano a la mía. Ya, puedes sacar solo una. Ay, sí. Acá está. ¡No! 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 ¡Qué chanta! ¡Ya! ¡No! ¿No se le vale una tercera hora? No, no. Si eso no fue trampa. Oye, no. Mira, la primera vez que nos invitás a tu canal, hicimos contenido para ti. Y te vas a rajar con todo. Oye, era broma. Oye, pero ese es tu amigo que hizo trampa al principio, viste. Debería haber una tercera, porque tú hiciste trampa. Mira, después lo vamos a ver en el video. Si hay trampa... Si hay trampa, yo te voy a correr la mitad. No, si ahí está, le dije adentro. ¿Es la primera? ¿Sí o no, Diego? Si yo aquí soy el único inocente, porque... Oye, ahí está la cuenta. 111 mil pesos. No puedo creer esto. Siempre hay que comprar opina y me recomiendan a la gente. ¿Cómo se llama el local? Bucio. Está acá en Dichato. Oye, pero no me dice la clave. Oye, para que vean que es verdad. El monto ahí está. Y va a poner la clave. De verdad que este yo lo encuentro injusto. Porque lo voy a ver el video después. No puedo creer. De verdad que no puedo creer. Porque hiciste trampa. Después la gente que juzgue por sí sola no. ¿Qué pasa gente? Antes de terminar el vlog acá en Concepción. No podíamos no venir al Huascar. ¿Sí o no? Vamos a ver si... Vamos a ver si entra. La contienda es desigual. La contienda es desigual. La contienda es desigual. Y le paga el palazo acá. Oye, ahí está el Huascar. Ahí están los buques de guerra. ¿Estamos en Talcahuano? Sí. Qué buena. Es tranquilo acá igual. Tranquilo papá. Ahí está Tomé, mirá. Por el frente. Ahí estábamos ayer. Tomé. Buena. Por ahí pasamos la tortuga de Talcahuano también. Me quedé sin conocer el Huascar por dentro porque era con reserva. Diego no quiso pañar a que veamos. Pero lo vimos así. Eso sí lo vimos. Pero no es lo mismo sentirlo. Agarrar el timón. Para tu información en 1879. En 1879 nuestros compatriotas recuperaron el... O sea, no lo recuperaron porque no era de nosotros. Se lo quitaron a los demás. Y ahí siguió funcionando. Pero para los chilenos... Lo tomaron prisioneros. Fue como en el Pirata del Caribe cuando se robaron los barcos. Y después explotó una caldera y ahí no lo pudieron pasar. Ahí quedó. Ahí quedó. Yo creo. Ya gente. Desde acá de Talcahuano. Termino... Este videíto. Este vlogcito que grabamos. Pasamos por Tomé. Por... Dichato. Y acá finalizamos en Talcahuano. Así que... Gracias por la buena onda. Suscríbanse. Activen notificaciones. Dejen su comentario. Y ya viene un nuevo videíto pronto. Así que nos vemos. Yeah.